Cuando fui a Malvinas tenía 19 años. Cuando fui a Malvinas tenía 18. Todos mis 19 años se fueron a... en la Armada. Tenía 20 años. Tenía 19 años. En un principio nos juntábamos para reorganizarnos y ir a reclamar por nuestros derechos. Y pasar un rato, comer un asado, comer una pizza, compartir ese tiempo. De esa manera se mantuvo viva la memoria y se mantuvo... nos mantuvimos a nosotros. Las conquistas que íbamos logrando y íbamos visibilizándonos más. Cuando nosotros terminamos el proyecto de las esculturas, el otro fin de semana no venir y estar dos o tres fines de semana sin venir, se sentía como un vacío. Como me espantaba algo a mi semana. Entonces le pregunté a Pascual que hacían y me dijo, damos visitas guiadas y yo le pregunté si me podía enseñar para que yo después guiara. Y me dijo que sí y bueno, acá estoy. Después del proyecto fue como terminar algo y no venir los sábados y estar en casa y pensar, ¿y ahora qué hago? No tengo a mi familia, entre comillas. Pascual es como una mamá para mí. Y la primera vez que me dio la guía fue como, guau, yo quiero ser ella. Entonces me dijo, Nay, no querés venir y probamos. Y me gustó mucho cómo los nenes preguntan tanto. Es como, guau, ellos quieren saber. Y bueno, es como, no sé, me gustó eso. Alcanza con los museos, alcanza con las películas, alcanza con los libros, alcanza con las obras de teatro, con las muestras o con los excombatientes protestando o mostrando su historia. No, si no hay una política de Estado a largo plazo que le exija al Reino Unido que se siente de al hogar, que respete la resolución 2065 y que nos devuelva lo que nos corresponde, que son nuestras Islas Malvinas. Pero la gran mayoría del pueblo argentino sabe que es un camino que no podemos retroceder y que vamos a seguir trabajando para construir memoria y trabajar fundamentalmente para las generaciones venideras y transmitirles este profundo amor que tenemos por Malvinas a ellos y a ellas. La introducción de Casa Malvinas fue como meterse dentro de nuestro espacio y que este espacio salga a que se visibilice hacia afuera. Se venía pensando, se venía, no sé si en forma de Casa Malvinas, pero algo así como museo. Pedimos ayuda a la profesora de Historia, Gabriela Pascual, de la Escuela Media Once, porque nosotros juntamos lo que decíamos cosas, pero esas cosas tienen un valor histórico, tienen un valor de momento. Pero bueno, este es nuestro aporte a la sociedad, a toda la nueva generación que sepa lo que vivimos nosotros para mantener vivo a estos jóvenes que quedaron allá en Malvinas o siguen en el crucero General Belgrano. Los veteranos nos recibieron de la mejor manera. Nos trataron re bien desde el principio. El bingo con ellos es muy lindo. Desde el primer día que vine siempre me abrieron las puertas de acá. Fueron amables, respetuosos. Yo la verdad se los re agradezco. Y siempre que vos le querías preguntar algo o algo sobre su vida, ellos te lo contaban con una emoción que no es inexplicable. Y hasta el día de hoy te lo siguen explicando igual. Para mí son amigos de mi edad que vienen, te hablan y te hablan de experiencias, pero es como un amigo más, un amigo de mi edad. Entonces es como, es lindo venir. Cuando fue el proyecto de las esculturas eran como intrusos, pero nosotros somos grandes ya y que los jóvenes utilicen el centro de veterano como para un esparcimiento y para trabajar. Trabajar con alegría en este proyecto que era todo un desafío porque había que hacerlo y era un trabajo importante. Varias generaciones. Nosotros que éramos los veteranos, el espacio que teníamos, la idea que surgió y materializarlo y que colaboren estos jóvenes fue muy lindo. Y empezamos a interactuar con estos jóvenes, de escucharlos, de aprender también de ellos y de que trabajaban mucho y que les gustaba venir acá. porque eran los sábados a la mañana o feriados venían y trabajaban y en el hacer parece que nos sentimos mejor o es la manera de pasar el momento, el tiempo y de concretar este proyecto tan lindo. es la casa que les robamos a los veteranos. Creo que igual a ellas también como que les incomó un poco que vengan tanta gente de golpe a su hogar porque en realidad era su casa, era su hogar, pero bueno, no los comparten. es un lugar hermoso. Vos acá venís, charlas con los veteranos, estás como en paz acá. no sé, siento que es más mi casa esto que mi casa en sí. Yo siento como que estoy en mi segunda casa porque, yo, como entiendes, siempre te dan como ese cariño que yo en mi casa no sé cómo devolver tanto esfuerzo o cosas que hicieron por nosotros. Venir acá es hablar con gente que conozco, que me conoce y que entiende los pensamientos que tengo y no me juzga por eso. Yo me siento bien acá. Siento como que tengo que estar, tengo que venir, tengo que colaborar y bueno, y es, y es por el placer propio de estar, de charlar, de relacionarme y de pasar un rato con los compañeros. Porque ya le dijimos a Pajorita, cualquier cosa que quieras nosotros no vamos a hacer, le dijimos. Venir a ayudar acá es, es como un amigo que te pide ayuda y vas. Después de lo de la inauguración, a mí y a, y un par de amigos nos llamaron para venir a pintar y como que todavía hacía como esa energía tipo como que de seguir haciendo cosas acá. Por ahora, están, están tratando de agrandar este espacio. Es algo que me gusta y espero hacer por mucho tiempo. Que ustedes ya tomen la aposta y sigan trabajando y le pongan ese profundo amor y compromiso que tenemos los excombatientes con la causa Malvinas, para nosotros no es menor. Malvinas que es, como siempre digo, el rescate de lo colectivo, que es parte de esta identidad que tenemos, que es parte de ese ADN que tienen los excombatientes con la causa Malvinas y que de alguna forma ustedes están ahora empezando a transitar y que en lo personal como seguramente todos mis compañeros estamos muy orgullosos de lo que están haciendo. Así que, bueno, muchas gracias por ese compromiso. Significa que les sirvió muchísimo, que les gustó, que siguen la causa Malvinas y me voy quedando más tranquilo de que está quedando en buenas manos. Lo que no recibimos en el 82 cuando se volvió de la guerra, ese afecto se genera en los chicos que vienen, que es un poco luchar por nuestra soberanía, por nuestra independencia cultural, por que se mantenga viva la memoria de los que ya no están y que de a poco cada vez estamos quedando menos porque es así la vida, ¿no? La idea es que esto siga, que nos trascienda. Lo hacemos por honor a ellos y por honor a la pelada y a la lucha que hicieron por la soberanía. Que no se tiene que olvidar. Pero yo creo que tendrán que dar mucho más reconocimiento. Que siempre tenga presente de que las Malvinas siempre van a ser nosotros. Somos los guardianes de ellos. Nosotros que somos jóvenes para recordarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!